¿Cómo comenzó mi calvario? Yo no les voy a contar de la primera marcha. Lo que les voy a contar es cómo comenzó mi calvario que iba con mi consuegro en el Ministerio del Interior cuando desapareció mi hijo con mi muero. Bueno, íbamos y salíamos como entrábamos sin ninguna noticia porque nos decían siempre lo mismo. Un día yo me senté en un banco acá de Plaza de Mayo y enfrente mío había una señora. Yo la miraba, ella me miraba y no nos atrevió a hablarnos. Bueno, después de un tiempo comenzamos a hablar. Ella era Azucena Villaflán. Y ahí comenzamos a contarnos lo que nos sucedía. Y luego se fueron agregando con el tiempo más gente. Y bueno, esta es la lucha que tenemos y que seguiremos hasta el último año que nos queda. Gracias a todos. Todos los jueves del año A las once de la mañana Junto a la Plaza de Mayo Me dicen que no te fuiste, mi bien Que te desaparecieron Que te vieron en la cuneta Cantando el Gira de Carlos Gardel Que de pronto te fumaste Que te borraron del mapa Que ni siquiera naciste De medio loca, mamá, te invento Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con Malvina o sin Malvina Con Malvina se los llevaron Y con vida los queremos Con Malvina o sin Malvina ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Cada vez que dicen patria Pienso en el pueblo Me pongo a temblar En la miseria que viene Y en los fantasmas de la soledad Petronila que te hicieron Qué mala cara tenés La que me dejó Videla Amiga el Tierra y ya ves Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con vida se los llevaron Y con vida los queremos Con Malvina o sin Malvina ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Y con malvina o sin Malvina Amiga el Tierra y la tira Y con Malvina o sin Malvina Y con labio por las esquinas Y con malvina lo que te hagan Y con soledad Y con malvina y silencio Gracias por ver el video.